Bienvenido a otro video del Mexteco Bajo. En este video vamos a aprender de los insectos. Diluli Diluli Ñoño Ñoño Tikama Tikama Tiromba Tiromba Tikah Tikah Tihukma Tijuku Juku Tijopo Tijopo Tije 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 Ditei Tiju 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 Tijo Tiju 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 Yoko Yoko Ticoco Ticoco Kirimajo Kirimajo Kousandako Kousandako Divin Divin Dikusi Dikusi Dijito Dijito Dijuchi Dijuchi Shidondi 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 Dinyun 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 Dindo Dindo Dindoce 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 Dwi Dngoue Dicoco Diko Digning Dijun Diyam Diyam Diyadh又 Dijuan Diyan Dabi Gracias por ver el video